¿Qué tal Carla? Transmitiendo desde Tuxla Gutiérrez Chiapas, ya pasadita de la media, hoy reportaré sobre Tuxla Gutiérrez Chiapas. Un lugar maravilloso para visitar y por supuesto, saber de sus costumbres y sus culturas. Veamos el video. Hoy reportando para Red 10, la comunidad más grande de México, me dejaron un reto especial. Me pidieron que hablara sobre mi lugar favorito, porque mi lugar favorito se llama Chiapas. Imagínense. Y es que en Chiapas hay mucho, mucho verde. Una selva grande con árboles enormes y plantas. También en manglares verde, donde se encuentran los cocodrilos, que a veces se ven verdes y a veces cafés. Ah, y el verde del mar. También hay mucho azul en el cielo, en el agua que corre por todos los lados, en las cascadas, en los ríos y las lagunas. Bueno, hasta hay una reserva ecológica que se llama Montes Azules. En mi Chiapa, hay muchos animales de todos colores, como las mariposas, las guacamayas, los jaguares y un montón de cosas más. Pero también hay cosas de muchísimos colores, como las orquídeas de mi abuelita, los bordados de sus vestidos, las piezas de barro y los aretes de ámbar que le regalé a mi novia con todo y un collar. Déjenme contarles los colores que más me gustan de Chiapas. Los de la fruta que me da mi mamá en la mañana, el color del cafecito de mi papá, el del cochito y los tamalitos de chipilín que cocina mi tía, o el color de un vasito de pozol bien frío para el calor. Mmm, que rico, ¿verdad? Bueno, con decirte que hasta la forma de hablar tiene diferentes colores, porque cada quien habla de una manera diferente y se oye bonito. Dice mi abuelito que sus abuelitos y los abuelitos de sus abuelitos hablaban así y se llaman dialectos, y que nosotros también debemos aprenderlo. Lo bueno que al final todos nos entendemos, también esos abuelitos de hace muchísimos años vivían en casas de piedra color blanco, y desde ahí podían ver todo lo que hay alrededor. Aquí les decimos pirámides, y para llegar de una a otra antes había que ir caminando, que padre caminar entre la naturaleza. Pero también es lindo caminar entre las calles de los pueblos, porque allí puedo ver todos los colores de las iglesias y los parques, los niños, las fiestas, los carnavales, a los que nos visitan, y a los que somos de acá. Porque los que somos de acá, le ponemos color a todo. Somos como el poema de Jaime Sabines, que leyó mi maestra el año pasado. Amoroso, los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida, y se van llorando, llorando, la hermosa vida. Mi casa tiene corazón, y lo mejor de esta casa es que ahí viven mis papás, mis abuelitos, mis amigos, y también yo, porque todo esto es mi casa. ¿A poco no les encanta? Yo soy Chiapas. Bueno, espero que haya sido de su agrado, y solamente recordarles que sigan participando en la invasión. Nos reportamos de aquí al estudio con Carla. Recuerden, reportó para Noticieros Red 10, Naldo. Gracias. 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 Gracias.